Mi vida es muy especial porque, como mismo dice el título, sin nada, es una muestra, es una palabra que yo usé porque a veces sin nada se puede llegar al éxito. La gente que está aquí, la gente que me escucha, uno empieza sin nada. Uno empieza sin nada, cuando yo hice mi disco yo no tenía nada. Y realmente un amigo me preguntó, ¿cómo te vas a hacer el álbum? Yo le dije, bueno, sin nada, no tengo nada, lo voy a hacer sin nada. Es una palabra metafórica lógicamente porque tienes que tener algo para hacerlo, pero es algo sentimental de que sin nada se llega al éxito, mi gente, y solamente está en que tú te lo propongas con toda la bendición de Dios, que nunca te desenfoque. Y tres claves que siempre son bien fundamentales, que nunca pierdo, que es la humildad, la perseverancia y el optimismo. Con esas tres cosas siempre se llega aunque no tengas nada.